De un tener de ayer Presenta la siguiente entrevista Adrián Mercado División Residencias Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida Saludo a Marcelo Fernández que es presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina ¿Cómo estás Marcelo? Buen día ¿Cómo estás Eduardo? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo van? Bien, muy bien Marcelo, gracias, muy bien, muy bien Contame, ¿estamos tan mal en la economía argentina o no tanto? Digo, para no ir a los extremos, ¿viste? O estamos muy bien o estamos muy mal ¿Dónde estamos hoy? No, en general Vamos a camino a estar muy mal O sea, no creo que estemos muy mal Creo que todavía tenemos algunos colectazos de consumo Que nos están manteniendo la actividad No en todos los sectores Pero no es que haya una caída Como digamos tenemos una crisis Sí, es evidente Y los números son oficiales, Eduardo Porque si no siempre se tilda de política A nosotros nos ponen los empresarios Y nos ponen una letra K, X, Y, C Nosotros somos empresarios y queremos trabajar Bueno, le ponen acá, le ponen letra Porque estuvieron pegados uno más que otro a los gobiernos En realidad, en realidad nosotros acompañamos No es pegado, nosotros acompañamos la medida Porque ahora no somos empresarios opositores Porque no estamos de acuerdo del 25% de la baja de la demanda Que hemos tenido del 4,9% de la caída industrial Del aumento de las importaciones en un 79% de los textiles De enero del 2017 con respecto a enero del 2016 ¿Qué porcentaje de textiles? 79% aumentaron A ver, y casi 100% El calzado brasilero con respecto a enero Del 2017 Nosotros no hacemos las declaraciones Que hace algún funcionario cuando dice Vamos a aumentar las importaciones Para bajar los precios Porque no te olvides que el que compra es el comerciante Y que exhibe el precio es el comerciante Entonces el comerciante, si no tiene producto nacional Y cuesta producto importado Es probable que compre producto importado Lo compre más barato Y bueno, vamos a ver Como también tenés colegas tuyos que son industriales Importan y fabrican mitad y mitad Sí, claro Pero por supuesto Ojalá la Argentina fuera todo industrial Y no habría que mandar 90 días las divisas antes de Eduardo Y pagar lo que hay que pagar para sacar un contenedor Porque tenemos nosotros 21% de IVA Más 21% de IVA O sea, tenemos un 42% Más derechos Más tasas estadísticas Más despachantes Y hay que hacer un efectivo Vos sabés que con el proveedor local te entendés Y te podés financiar Le podés decir un cheque un día más, un día menos Y bueno, podés tirarlo un poquito más La pelota con la importación No hay tu tía Tenés que poner la plata Entonces digo Ojalá la Argentina fuera netamente industrial Que es lo que pretendemos Que algún día haya un programa industrial Y que la Argentina pueda tener Muchísimas más materias primas Mentalmente tenés que ser importador ¿Cuánto depende de estos cambios del sector privado? ¿O es exclusivamente del sector privado? No, no, totalmente Yo lo digo siempre Sin revisar los archivos Yo dije Nosotros tenemos una gran responsabilidad como sector privado Primero es la no participación Porque no estamos discutiendo O en lugares donde hay que estar Se discuten las políticas No es mi caso Pero yo me incluyo Yo soy empresario Estoy en mi empresa en este momento Así que soy empresario Pero vos sabés activamente Que a mí me gusta participar de la discusión Porque pues tenemos ideas Tenemos propuestas Y queremos decir Mirá, nos va bien o nos está yendo mal Hoy al conjunto de las cámaras Que están en cejera No le está yendo bien a la actividad Tenemos que tratar De torcer este rumbo ¿Por qué? Porque con nosotros hay trabajadores Y los trabajadores Son los consumidores Entonces nosotros necesitamos Que haya otra vez Esta senda del pleno empleo Del trabajo Los que miramos de afuera Y me pongo en lugar también Del oyente en este momento Podés ir al Empresario individual Voy, agarro un textil Lo escucho Agarro un industrial metalúrgico Lo escucho Etcétera Podés tener Pero cuando hablo con presidentes de cámaras De las instituciones Yo estuve acá sentado La semana pasada Gualtieri de la UIPBA Y él me dice Que hay proyectos de inversión Que en la provincia Hay proyectos de inversión Que no está todo fenomenalmente bien Pero que se está haciendo mucho Para que esto cambie Etcétera Que en el Mar del Plata Tuvieron un encuentro El último lunes Y ahí tenés La industria textil Y los pesqueros Con estos problemas Que vos marcas Con el tema importación Etcétera Pero es como que observo Una mirada más optimista De lo que puede llegar a venir Con vos arrancamos diciendo Vamos a estar peor Yo creo que sí Lamentablemente Yo no coincido Con este panorama Porque digo Las cámaras asociadas No hay una que diga esto A veces Uno como presidente de entidad Debe tener un poco de equilibrio Y tratar De acuerdo al rol Que se esté jugando Ser Digamos Mesurado en la declaración Yo lo he sido hasta ahora Eduardo Lo que pasa Que no mucho más Voy a poder resistir Siendo mesurado Si yo vendí muchos cierres Y decir A mí me va bien Y los demás que se jodan Yo como presidente de la entidad Te tengo que decir En las cámaras Que te mencioné antes Inclusive los ópticos Las tintas gráficas Las autopartistas Los cerrajes O sea Están diciendo Muchachos Estamos en un cuello de botella No hay mucha demanda Y encima Es que tenemos aumento de importación Entonces bueno Ojalá sea así Y ojalá tenga razón Mario Gualtieri Nosotros tenemos que guardar la lengua Y ponernos a trabajar Y decir Mira la verdad No me equivocamos Pero vuelvo a decir El 2016 No marcó eso Eduardo Fue claro Y contame La pata imposible Viste lo de la baja Del consumo de combustible Sí, sí, sí Lo dice Bueno Entonces Ahora Y fíjate que La baja fue en el gasoil Y yo razoné enseguida al aire En Canal 26 Digo Si bajó el consumo de gasoil Es porque hay menos transporte O sea Menos mercadería en tránsito Por eso A ver A ver Todos los índices fueron a la baja Digo El optimismo es bueno Yo quiero ser optimista No tengo ganas de hacer política barata Ganando números Y pegándole al gobierno Porque es fácil Por pavada Iba a decir No No Yo lo que digo Los números son oficiales Entonces digo Muchachos Nosotros lo que queremos Es revertir estos números No me digan que vamos bien Cuando los números Están marcando que vamos mal Esto es lo que estamos diciendo A este combo Se suma la presión impositiva ¿No? Sí, claro No Y el aumento de tarifa O sea Mirá Yo gasto Yo mostraba el otro día En otro medio Yo gasto 1500 Porque tengo la fábrica en La Matanza Y mi oficina es en el centro Yo gastaba 1500 pesos Autopista Me aumentaron el 60% Son 900 pesos más Se me va 2400 por mes El uso de la autopista Sería bueno que algún día discutamos Si la autopista No termina siendo un servicio público también Porque vos me estás dando un buen camino Para que yo me pueda mover Bueno, el mundo te cobra No que me mates El mundo te cobran No te cobran autopista Te aplican en la patente del auto Te cobran más impuesto del auto Estamos totalmente de acuerdo Pero fíjate Que me están aumentando Pero ya viene aumentando una barbaridad Y yo por moverme al centro Yo al consumo le voy a quitar Yo, Marcelo Fernández 900 pesos Claro Que me lo voy a gastar Solamente por ir a trabajar Sí, sí, sí Y ni hablar lo que va a pasar Si hablan la realidad De 11 pesos al colectivo Yo creo que la gente Que trabaja conmigo Y que a veces está escuchando En horarios de comida Vos por la radio Me van a estar escuchando ahora Me van a decir Bueno, queremos aumento De los viáticos Sí, sí Es que no se sostiene Entonces esto es lo que nos ocurre Si vamos a aumentar costos Y vamos a aumentar gastos Y no aumenta el consumo Yo me pregunto ¿Cómo vamos a hacer? Si alguien tiene la fórmula mágica Algunos de los muchachos que te visiten Son optimistas Que te diga Te mando un abrazo Marcelo Gracias No, gracias a vos por el contacto Chau, chau Marcelo Fernández Es presidente De la Confederación Empresaria De la República Argentina Presentó Adrián Mercado División Residencias No hacemos la felicidad Pero la acercamos En Adrián Mercado División Residencias Tenemos una propiedad Para cada momento de tu vida Adrián Mercado División Residencias No hacemos la felicidad